Tu milagro sucederá en el momento menos esperado. Tu libertad vendrá en el día menos esperado. Tu felicidad llegará sin avisar. Levántate. Lucha. No temas. No desmayes. Pon tu fe a trabajar que tu victoria se acerca. Y tu triunfo está a punto de llegar. Te esperan grandes bendiciones y gigantescas recompensas por causa de tu fe y tu lealtad. He decidido bendecirte en gran manera y mi voluntad se cumplirá. Yo velo por aquellos que me aman y me creen, que conocen mi palabra y de ella se alimentan. Fortalezco los corazones que mis promesas piensan y en mis mandamientos meditan de día y de noche. Manifiesto mi poder sobrenatural a mis guerreros, que no se dan por vencido. Ni dudan de mi amor inquebrantable, sabiendo que estoy listo para librarlos de sus enemigos y sacarlos de todos sus conflictos. Por eso, es mejor que te aferres a mi palabra y que no se te olvide el cariño con el cual mi voz te habla. Esto te dará el ánimo cada día al despertar, para arrodillarte a un lado de tu cama y que con toda tu fe te pongas a orar. Te lo repito y te confirmo que estas palabras que te hablo están siendo sembradas en tu alma. Y como un árbol gigantesco en tu corazón, crecerán. Cuando sea el tiempo de dar fruto, grandes milagros sucederán. No temas ni desmayes. No te desanimes por los problemas que hoy tienes. Camina sin detenerte. Lucha sin dudar y con tus propios ojos lo verás. Tus conflictos serán resueltos de una manera sobrenatural. Esta bendición que te estoy enviando es tan grande que aplastará todo el sufrimiento y la tristeza que en tu vida has soportado. Estoy transformando tu manera de pensar. Ya no te verás a ti mismo con los ojos del pesimismo y la negatividad. Vendrán a tu mente mis promesas y cada mañana esta palabra santa te levantará. Caminarás en tus días con seguridad. No temerás peligros o calamidades porque un ejército de mis ángeles guerreros te guardarán. Pero no puedes desviarte de este camino santo ni distraerte con las amenazas y los problemas con los que tu enemigo te está atacando. No dediques tu tiempo y energías a cosas que no sirven para nada y solo te roban tu tiempo y se llevan parte de tu vida. Enfócate en conocerme más, en llenarte de esta palabra que tu carácter transformará. Dame tiempo por la mañana, que tu familia alabe mi nombre cuando ilumine el alba, que se escuchen cánticos y salmos en tu hogar. He decidido bendecirlos a tu familia y a ti porque los amo y así será. Nadie puede detener mi mano. Un tiempo de abundancia estoy creando para que lo vivas y lo disfrutes y te prepares también para las victorias y los triunfos que vendrán. Hace mucho que sueñas con ver mis promesas cumplidas en tu vida. Ya estás cansado y aburrido de vivir entre gente negativa, que no entienden el valor que tienen para mí y no aprecian todos los dones y talentos que hace mucho tiempo ya les di. Estás viendo cómo las profecías escritas se cumplen y se hacen realidad. Ya no tienes tiempo para jugar con tu futuro. Ya conoces mi palabra y sabes que soy verdadero y real. También las personas que te rodean entenderán que mi presencia mora en tu hogar y que tengo para ustedes un propósito inquebrantable. En estos días proféticos ha llegado la hora de que te levantes. Ya no pongas atención en todos aquellos que solo hablan de derrota y negativismo. Para ellos nunca habrá victoria. En todo lo que hagan fallarán. Ellos no creen que sus vidas son valiosas y se niegan oportunidades a sí mismos y también a otras personas. Dicen amar a sus amigos, pero la verdad es que los odian y lo demuestran por su manera de actuar. Se sonríen cuando te miran, pero te traicionan cuando sigues tu camino y te envidian porque tú has tenido el valor de persistir, de luchar y perseverar mi palabra a pesar de tu pasado, de la gente negativa y de cualquier conflicto que enfrentarás. Este es el día de tu salvación. Te estoy anunciando la llegada de tu victoria y tu libertad. No hay temor en ti, estás lleno de fe. Por eso, te confirmo que ciertamente en tu vida y tu familia, grandes maravillas haré. Ese milagro que tanto has esperado está a punto de suceder. Dime que lo crees. Amén. 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 Gracias por ver el video.